¿Qué tal Rosa? Aquí les traigo un video de mi nuevo lente con estabilizador, enfoque automático manual para ver cosas muy pequeñas de 24 milímetros a 105 vamos a levantar la nueva adquisición de Kio Cinema ¿Cómo ven? ¿Está chido? ¡Stop! ¡Prende! para que hagan burbujitas, nada que ver el cappuccino ¡Stop! ¡Saludos!